Yo vendo los ojos negros, ¿quién me lo quiere comprar? Los vendo por traiciones, ¿por qué me ha pagado mal? Yo vendo los ojos negros, ¿quién me lo quiere comprar? Los vendo por traiciones, ¿por qué me ha pagado mal? Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso susurrando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso susurrando por tu amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, verdadero Dios! ¡Mi gente de la mujer ya! ¡Qué chale! ¡Para mi gente de la mujer seca vaca! ¡Sanchina, maraca! Ojo negro traicionero, ¿por qué me miras así? Dale para hoy, que tan triste para mí Ojo negro traicionero, ¿por qué me miras así? Dale para hoy, que tan triste para mí Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Para mi gente de la mujer seca vaca ¡Para mi gente de la mujer ya nazca! Soy mi gente de la mujer, ¡gehen que renuncia! ¡More y teนนitos! ¡Gracias por mi gente! Cada vez que tengo pena, voy a hablar y llame el mar Apongo a pasar a la zona, si a mí está mi amor pasa Cada vez que tengo pena, voy a hablar y llame el mar Apongo a pasar a la zona, si a mí está mi amor pasa Paz de cristiano, paz de amor, y toda la noche estás suspirando por tu amor Paz de cristiano, paz de amor, y toda la noche estás suspirando por tu amor Paz de cristiano, 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 paz de la verdad de Dios paisanos el grito de los caballeros y deseamos tío por ahí que cantemos algo en nuestro dialecto como mixteco que somos de la mixteca alta y usted de la mixteca baja algo parecido o algo que usted pueda entender pero nosotros lo cantamos con mucho orgullo porque venimos de la mixteca donde no se olvidan nuestras raíces de donde venimos paisanos y esto dice y sigue la chilena mixteca hasta la ola americana se aparece no, 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 no Para aquellos, para aquellos que no tienen el alejo, nos vamos con nuestra lengua de Sonoma. Y es para las mujeres, ¡arriba las mujeres! Y es para las mujeres, ¡arriba las mujeres! ¡Y ahora eres tú! Mira, mira, estaba yo, en tu nombre me quisiste hablar Mira, mira, estaba yo, en tu nombre me quisiste hablar Y arriba la música baja Y gente de aquí de la brujería ¡Echo! 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 ¡Ánimo en gente! ¡Echo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!